Vamos a conversar con Camilo Loret de Mola sobre todo lo que está sonando en Cuba. Camilo, buenas noches. Buenas noches. No hay buenas noticias para comenzar. No, lamentablemente el Ministerio del Interior de Cuba ha confirmado el asesinato de la joven de 21 años, Lady Laura García Lugo, estudiante de medicina de cuarto año, que se había perdido hace varios días, pero que desde ayer la prensa independiente estaba diciendo que el cadáver había aparecido cerca de la carretera de un central de la zona. ¿Qué se sabe sobre este caso, Camilo? Ella estaba pidiendo autoestop, haciendo botella, como se dice en Cuba, y fue lo último que se supo. Evidentemente alguien la abusó y además le causó serias lesiones que le provocaron la muerte. Mira, esto habitualmente puede que haya sucedido alguna vez en Cuba, lo que no se sabía. Lo que pasa es que los reporteros independientes y la tecnología hace que de inmediato se empiecen a conocer datos. Primero estaban buscándola como desaparecida. Esto sucedió el viernes y de repente empezaron a reportar que habían encontrado el cadáver el sábado en la tarde, aunque la prensa oficial estaba tratando de hacer el mutis habitual, no decir nada. Pero se vieron obligados hoy y entonces se han sacado hasta una editorial en que dicen que es la prioridad de la investigación, que ellos no van a terminar hasta aclarar lo que pase. La pobre muchacha, Lady Laura, dice que los padres le hayan puesto ese nombre porque eran fanáticos de una canción de Roberto Carlos. Sí, sí, Lady Laura, cómo no. Es su mamá, es la canción que hizo a su señora madre. Bueno, pues esta muchachita que era una estudiante de cuarto año, lamentablemente terminó siendo violada y seriamente lesionada. El cadáver estaba muy dañado. Sí te quiero decir una cosa, que en la oportunidad que estuve tratando de reportar desde Cuba, nunca olvidaré una historia de una jovencita que en el carro que íbamos rentado con mi camarógrafo, nos la encontramos en la carretera, vestida de blanco, que iba a la universidad y me decía, esta es la situación diaria de nosotros todos los días, los estudiantes de medicina, salimos a la carretera, si no nos dan botella, nos toca regresar y no ir a la escuela, pero se exponen a este tipo de situaciones. Y en la medida en que empieza a empeorar la situación económica, pedir botella viene siendo la única solución. Y es muy peligroso. Es recomendable que siempre la pidan acompañado, entre dos personas como me. La mayoría de los universitarios, la única manera de llegar a sus aulas de clases es a través de la botella, o sea, lo que le llaman aquí. Auto-stop. Pon o auto-stop. Bueno, mira, todos los planetas están girando en negativo para Cuba. Sí, señor. Hay una noticia tan lejana como que Gargel y el presidente Busteflica renunciaron. Y eso, aunque ustedes no lo crean, ha puesto los pelos de punta. ¿Repercute en Cuba? En el gobierno de La Habana. Porque ellos habían encontrado un buen camino con Busteflica, que es amigo de Cuba, desde los 60. Sí. Desde los años 60. Este es un político histórico en Argelia. Sí, envejeció con Fidel, ¿no? Y con Raúl. Ese hombre les había cogido el negocio de los médicos y le estaba pagando con petróleo. Y ellos decían, se frotaban las manos y decían, bueno, ya tenemos al sustituto de Maduro por como va Venezuela. Al menos una porción, ¿no? Porque no es la gran cantidad que... No, no es la gran cantidad, pero entre un poquito de aquí y un poquito de allá. Se resuelve. Pero lamentablemente Busteflica ha tenido que renunciar y todo el contrato que habían renovado y toda la posibilidad de buscar petróleo se le cierra nuevamente. Con lo que están de nuevo en cero. En este año tienen a Maduro en el pico de la botella, como se dice en Cuba, se les fue Brasil, hicieron ese gran negocio. Las sanciones. Nicaragua, bien gracias. ¿Cómo no? Las islas del Caribe que ya no van a recibir más petróleo con beneficio por Cuba para triangularlo con Venezuela, ¿no? Y ahora Busteflica le dice goodbye. Mira, Busteflica, aunque era un aliado importante de Cuba, empezó muy mal con Cuba porque él sustituye a Bembela y la información que da el embajador de Cuba hacia Cuba es que esto es un golpe militar. Y Fidel, que no sabe decir Busteflica, dice en televisión, hay un tal Butterfly ahí que ha hecho un golpe militar y después lo tuvo que recibir al mes y pedirle casi que disculpe en pantalla. Bueno, lo que sí sobran en Cuba, desafortunadamente, son... La ayuda rusa. La ayuda rusa, pero también el resultado de la represión y mucho preso, ¿no? Fíjense, esto es una noticia que te demuestra la naturaleza del régimen cubano. Rusia les da una donación en este momento de crisis económica. ¿Qué le mandó? Ah, pues unos camiones aulas, camiones para transportar presos. La donación de Rusia... Qué barbaridad. ...que además presume que cada camión cuesta 553 mil dólares para llevarse a los presos de un lugar a otro. Los chicos hubieran mandado a robar. Claro. Pero, ¿sabes una cosa? No te sorprendas que le quiten la carrocería y le monten una carrocería más larga como hicieron con los... ¿Camellos? Con los camellos. No caben los presos ahí todavía. Gracias, Camilo. Tiene que ser más grande. Buenas noches. Gracias, seguimos con más.